¿Cómo interesarlos en la política y cómo convencerlos de que ese proyecto, el proyecto que usted encabeza, es el mejor? Tomando en cuenta que esos 14 millones de jóvenes pueden ser un factor diferenciador en el 2018. Sí, mira, este... He estudiado mucho esto que me han dicho de los 14 millones de jóvenes, ¿no? Bueno, recientemente, pues, lo vimos con Bernie Sanders, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Como estos jóvenes enamorados de un líder con un perfil, con una agenda social muy fuerte. Pues Andrés y él no son muy diferentes. La agenda social de Andrés Manuel cabe mucho más con estos jóvenes que con cualquier otro de los candidatos o de los partidos que hay. Entonces, segundo, todos estos jóvenes son extraordinarios para hacer ruido, para pensar, para crear, pero nunca salen a votar. Si hubieran salido a votar, hubieran ganado los candidatos. Entonces, son muy activos, con todo respeto, pero no muchos son muy comprometidos. Cuarto, y lo más importante es, tenemos que hacerles sentir de que va a haber una política donde va a haber un mar de oportunidades para que ellos puedan llegar a donde quieran llegar. Esa es la charla. Entonces, hay que hacer, he ido a platicar con varias universidades, con muchos jóvenes, no nos ha ido nada mal. Te lo digo de veras. Están buscando una luz en el camino. Y yo pienso que la agenda que traemos es la más compatible con las ansiedades de estos jóvenes. Entonces, yo siento que las encuestas de los que he visto, que van con, que ellos no contestan, pero que hacen sondeos con Focus Groups, que hemos hecho. No tienes idea, ¿cómo respetan a Andrés Manuel? ¿Lo respetan? No lo conocen, pero lo respetan. ¿Por qué? Porque saben que están peleando contra la corrupción, de tener un país más sostero, con más oportunidades. Entonces, habla mucho de la gente abandonada, de los olvidados. Y eso es el idioma de ellos. Entonces, yo creo que esto ahí va empatando. Ahora, si te vas al 2012, los jóvenes votaron por Andrés. Entonces, no veo por qué, aunque sean muchos más, ¿cuántos me decías que son esta vez? 14 puntos que en el 12 han sido 10. Pues votaron por él. No veo por qué haya mucha diferencia. Entonces, en ese sentido, está el compromiso de hacerles llegar, hacerlos, que ellos nos encuentren, porque ellos no los pueden ir a buscar. Entonces, hay que poner las condiciones para que nos encuentren. Yo te digo que voy a otras ciudades. La juventud de Nuevo León es muy, muy, muy agresiva. Y está lista. Todo lo más necesita. Esos muchachos yo los comparo como las semillas. No, en la agricultura. Las semillas tienen un potencial genético muy alto. Pero si caen en un bache, pues no crecen. Entonces, hay que poner las condiciones para que estas semillas que hay en Nuevo León, crezcan solas. ¿Ha invertido mucho al proyecto Andrés Manuel? ¿Usted, como empresario, como un agente de México, un empresario mexicano, ¿ha invertido mucho en el proyecto Andrés Manuel López Obrador? Si le llamas de inversión a mi tiempo. ¿Y a su tiempo y de dinero? De dinero no. De dinero nunca. Y ahí lo abro, ¿no? Nunca me han pedido un peso, ni he dado un peso. Eso sí, estoy bastante. Yo he sido amigo de Andrés y hemos empatado ideas. Pero tiempo sí. Si el tiempo lo cuantificas, pues entonces sí. Pero el tiempo es lo que más le he dedicado a conocer a su proyecto, conocer lo que lo rodea, su equipo, conocer y estudiar a dónde que lleva, en detalle, no en concepto. En estar seguro de que es la persona que puede ser un parteado para México. Esa ha sido la investigación y el tiempo que más se dedica. Y entre más la conozco, más conozco cuáles son las diferencias que tenemos, que no son grandes, son matices, y todas las coincidencias. Y estamos empatando su visión, la estamos enriqueciendo, la estamos afinando, para que él decida a dónde llevar. Eso sí le he dedicado, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque sin país no hay empresarios. Entonces, y hay una correlación siempre entre la confianza y la creación de riqueza. Entre países institucionales que se han dedicado a crear instituciones, siempre serán los más ricos, los más prósperos. Yo creo que ya es tiempo que México se merece sentar las bases para eso. Por eso, porque si no, pues mis empresas, egoístamente hablando, tampoco crecen. ¿Y el futuro de mis hijos qué? ¿Y los hijos de mis amigos y de ustedes? Pues cómo. Entonces, pues hay que entrarle. Y entre más seamos, menos nos vamos a equivocar. Oye, ingeniero, usted ha mencionado en alguna entrevista que le gustaría convertir a México en el paraíso de la inversión. Así es. Es una frase que suena como un paraíso. Pero le pido que nos aterriza un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. El perfil industrial de México son prácticamente las grandes empresas o todo lo que iniciamos son industrias del siglo XIX y siglo XX. No ha habido nunca un marco, un marco fiscal propicio para que realmente haya las oportunidades necesarias para que cualquier individuo las pueda captar. ¿Y a qué me refiero para eso de la inversión? Primero, tenemos una juventud muy grande, una élite muy bien preparada, pero sin banca de desarrollo. La banca de desarrollo mexicana no está orientada realmente, fuertemente, como vocación a soportar a la pequeña y a la mediana empresa. Entonces, hay que revisar el reglamento de la banca de desarrollo. Lo mismo la regulación bancaria. Adoptamos muy rápido lo que es Basilea III. Eso es una camisa de fuerza que no permite que el crédito fluya. Hay muchísimas reglas que están obstruyendo que fluya y que llegue el crédito a miles de empresas a costos adecuados. Me molesta mucho ver tantos nuevos modelos financieros prestando a fases del 100%. Eso no puede ser. Algún vacío está dejando el sistema financiero y la banca que la están llenando todo este tipo de iniciativas de prestamistas institucionales. Eso no puede. Un país que quiere ser grande debe de tener un sistema financiero adecuado. El ahorro de la nación. El ahorro de la nación está hecho prácticamente para financiar al gobierno. Si tú ves las Afores, son puros CETES y puro papel de gobierno. Si parte del ahorro nacional, más las reformas que acabo de mencionar tanto a la banca de desarrollo como al sistema financiero lo adecuamos para que haya capital para creación de nueva riqueza entonces sí estamos cumpliendo que México se puede convertir en un país de la inversión. Siento que el proyecto que tiene Andrés Manuel de la frontera aunado a esto más los otros corredores que está planteando en el Istmo y en el sureste si creamos un sistema financiero va a haber mucha, mucha creación de nuevas empresas medianas y pequeñas que son las que realmente hacen que crezca el empleo y la riqueza del país. Entonces estoy convencido que por ahí es, por ahí es, a eso me refiero. Debe de haber apoyos fiscales para las nuevas industrias como lo hay en muchos países. Aquí no hay. Hemos quitado todo ese riesgo. El riesgo tiene que tener algún privilegio. Bueno, la política fiscal debe de estar afinada para apuntalar a ciertas industrias que hoy aquí no existen. En pocas palabras, no quiero ver a México como un país maquilador. Quiero ver a un país que esté generando nuevas ideas y que contagie esa juventud que es muy creativa y que esté realmente creando más y más riqueza. Eso es lo que estamos planteando en el Plan de la Nación.